Y muy buenas compañeros, compañeras, amigos, amigas, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a Spartan World, bienvenidos a esta vuestra casa. Hoy, chavales, tenemos un One Windows Challenge ROM, ¿vale? Small Highway Edition, ¿vale? ¿A vosotros nos ha pasado alguna vez que estáis pensando en una película que habéis visto hace mucho tiempo? ¿Y de repente a la noche siguiente la habéis anunciado en televisión y que la van a echar? Bueno, pues con esto ha pasado un poquito igual. Deja llenar el vídeo, la gente que hace custom, que hace sus primeros custom, vale, tiramos de caja. Chavales, no os liguéis, no os metáis en Instagram, no hagáis cosas que... Vale, de puta madre, un sniper, que de lujo, tío. Vale, pues el reto del sniper, ya está, lo tenemos. Tirar otra vez de caja por tener otro arma, por si me quedo sin bunny. Pero bueno, no tiene pinta de ser difícil. A lo que íbamos. Estos creadores nuevos, gracias chicos por crearnos los custom y tal. Tío, no os hagáis la pisa un lío, haced algo sencillo, ¿por qué? Porque es vuestro primer custom y así veis que todo funciona perfectamente. Y eso es lo que ha hecho este creador, que no sé si lo voy a saber pronunciar. A, B, un símbolo muy raro, un 3, una T y una B. Compañeros, muchas gracias por el custom. Me parece muy bien que hayas creado esta joyita. Simplemente es un One Windows Challenge con final del mapa, punto. No tengo historias, no tengo disparables, no tengo que buscar piezas. No sé si tendría panzer, no creo, no lo sé. Pero bueno, yo de momento creo que... Que no. Entonces, pues lo vamos a hacer así, tan cual. Tenemos dos armas, no voy a pillar ninguna bebida. Y va a ser el reto del sniper, chavales. Vale, madre mía, ¿cómo mata esto? Además es un grapa franco. Entonces, bueno, pues lo que digo siempre, tío. Es tu primer custom, me es que todo funciona, que no hay ninguna cosa rara. El siguiente, pues ya creas algo un poquito más complejo. Hasta ahí, perfecto. Yo si tuviera que hacer mi primer custom, crearía algo así similar, tío. Cuatro paredes, una habitación, un final del mapa y punto. Entonces, bueno, contento. Os dejo para el link en la descripción por si lo queréis jugar. Y jugarlo, gente. A ver si lo hacéis así también como yo, sin pillar bebidas. Y bueno, si os dan el sniper, el reto del sniper. Si me ha dado una K, el reto del AK. No creo que tenga mucha dificultad, pero bueno, y tampoco tengo mucho tiempo para grabar. Pero sí me quería pasar por el canal. Y como siempre, daros las gracias, chicos. De verdad, gracias por estar ahí. Gracias por los comentarios. Es un auténtico orgullo. Me siento privilegiado. Yo, que soy como tú, que estás ahí comiendo. Que te aprovecho, que estás ahí cenando. Que te aprovecho, desayunando, lo que queráis. Entonces, bueno, de verdad, chicos. Muchas gracias por estar ahí. Mucha gente deja comentarios. Muchas gracias. Motiva un montón. Ya lo sabéis, tanto los que sois streamers, youtubers, lo habéis hecho. Chicos, motiva un montón. De verdad lo digo. Así que mil gracias del corazón. Y bueno, pues poquito a poco vamos siendo más. Ya estamos, creo, en 509. A ver si llegamos a mil, que sería la leche. Como decir, mira, tío, ahora ya. El problema es que cuando lleguemos a mil, vamos a tener publicidad. Pero bueno, no sé cómo va el rollo de la publicidad. A mí me jodería bastante. Ya lo dije, en Twitch dejé de hacerlo porque para lo poquito que monetizabas. De hecho, no llegabas ni a cobrar. Ya te metí en anuncios y dije, hasta aquí, tío. No lo soporto. Sé que cuando haya anuncios, pues bueno, ganaremos pasta. Pero si te ponen anuncios, tío. Y por ejemplo no puedes cobrar. Yo qué sé, ni el mínimo, como te dicen. Creo que ahora mismo en YouTube yo tengo que llegar a unos 100 euros para poder cobrar. Que de los 100 me quedaría 70. Sería algo maravilloso, estupendo. Que invertiría en cerveza, cerveza, sobre todo en los primeros meses, ¿no? Yo creo que me lo he currado, ¿no, gente? Después estar aquí todas las tardes y todas las noches con vosotros. Pero, tío, me jodiría bastante que te pusieran anuncios y que luego encima no pudieras ni siquiera monetizar. Monetizar, sí, el tema del merchandising, todo lo que queráis. Pero bueno, gente, aquí estamos. Vivamos el directo, vivamos la vida. Esto es un gran sueño que poquito a poco se va cumpliendo. Y de verdad, mil gracias de corazón. El custo no es inversivo ni nada. Ya lo habéis visto, es un challenge con un final del mapa. Además son 30.000. Lo vamos a hacer con la cola. Con la cola, chavales. No creo que dure mucho el vídeo. Pero bueno, sí, por lo menos pasarnos en esta estupenda tarde del martes, chavales. Que me la agarras hasta que te artes. Vale, de hecho, el custo no ha salido tal que... Esta madrugada, creo, aquí en España, sobre la 1 o las 2 de la mañana. Entonces, bueno, tío. A lo mejor el creador vio el vídeo y dije... No te compliques. Haz un mapa simple, sencillo, que funcione y ya está. Punto. Y así, pues, es como se empieza. Qué guapo, tío. Además tenemos la munición del Black Ops 4 que nos recarga todo. Es magnífico. A ver si nos respeta la munición. Y podemos hacer realmente el chales del sniper. O del grappa franco. No sé, llamadlo como queráis. Pero esto... Buah. No necesitamos ni doble tiro, ni queen. Además tenemos un spawn. Perfecto. Tampoco se bugean en la ventana. Que normalmente rondas saltas cuando salen muchos zombies. A lo mejor suelen bugear. No sé, yo creo que esto en una ronda 10-12 lo tenemos listo. Así que muy bien. Muy contento hoy, gente. El trabajito estupendo. Me voy a la piscina en un momento. Y si no voy a la piscina me voy a comprar. Y si no me voy a comprar, pues iré a cenar por ahí. No me apetece fregar hoy ni me apetece hacer la cena. ¿Por qué? Porque estamos recién cobrados, gente. Qué sensación más estupenda, eh. Sí, hombre. Además que sí. Además que sí. Vale, perfecto. A ver, que yo no estoy cenando por ahí todos los días. Sí que es verdad que estoy comiendo por ahí todos los días. Porque es lo que tiene que comer en un restaurante. Pero... Joder, pues también apetece salir con las peques por ahí en plan... A ver, las mola mucho el tema del chino. Porque las mola, no sé. También las mola el McDonald's, pues todo. Pero bueno, hoy vamos al chino, hombre. A comer un poquito de sushi. Es que es un chino fusión. Pero bueno, tiene sushi, lo hacen ellos. Está muy bueno y a mi mujer le encanta. Yo me voy a comer un cubán de ternera. Yo solito, tío. Yo solito. Porque también me gusta y porque puedo. Y ya está. Y luego pues me invitan a Sake. Porque como vamos varias veces al año. Pues ya nos conocen y llevamos mucho tiempo. Y un chupitín sí que caerá. Pero bueno, tampoco queremos muy tarde. Que mañana hay que trabajar. Mañana es día de escuela, gente. Sí, día de escuela y que no falte. Que no falte en este mundo. Vale, perfecto. Y bueno, pues deciros eso. Que si yo hubiera hecho un custom. Hubiera creado algo así parecido, sencillo. Y dices, venga, ahora sí. Otra habitación. Luego otra habitación. Luego voy a poner el final del mapa. En vez de la primera. Y perfecto, tío. Ya pones almas o lo que quieras. Y un poquito pues por el tema del custom de ayer. Que al final las piezas que ibas cogiendo de los bastones. Se volvieron a repetir, se volvieron a repetir. Un spam muy lejos. Que no estoy diciendo que a lo mejor el queador no quisiera. También a su primer custom no quisiera hacerlo así. Pero bueno, yo lo dejé por ahí el gameplay. Y si lo quiere ver que lo veáis. Y si no, pues nada. No estoy criticando. Simplemente doy consejos. Y es lo que yo haría. Nada más. Que a lo mejor puso el spawn así. Pues para que todo el mundo lo pueda jugar. Que no todos somos iguales. A lo mejor este custom. Que ya veis que es sencillísimo. Alguien hacerlo sin bebidas. Sin mejorar el arma. Las armas pues es súper difícil. No lo sé. No lo sé. Yo no me considero el mejor. Pero tampoco el peor. Ahí está demostrado, gente. Demostrado. Y hay custom que tienen más horas. Y otros menos. Porque para pasártelo puede ser más difícil. Pues por esas cosillas. Una munición sería increíble. Hablando de todo un poco. ¿Y qué tal el veranito, gente? Os voy yo de vacaciones. La semana que viene. Aquí en España es tiempo de vacaciones. Es el verano. La vida es maravillosa. Y se nota el calor. Sí. Hoy sí, gente. Hoy sí. Hoy estoy grabando. Y tío. Estoy aquí sudando. Porque quieras o no. Cierras la ventana para que no haya mucho ruido. No puedes poner el aire acondicionado porque suena. No puedes poner el ventilador porque suena. Pero bueno. Y aprovecharemos también. A grabar cuando sea un poquito más tarde. En plan de noche. Pues cuando ya más o menos. Aunque aquí en el pleno centro de España. A las 12 de la noche es lo mismo que ahora. Es el 40 grados a los 41. A las 12 y 36. O sea que. Pero si entra un poquito más de fresquito. Y hay menos jaleo en la calle. Imagínate que tengo aquí abierta. Ahora pasa un coche. Pasa una moto. Lo veis aquí todo. No tío. No me parece. Vale. Munición. Lo piden. Lo tienes. Y te recarga todo. Y la mitad de los puntos ya. Pues eso. Que viene el calor. Que es lo que toca. Y al que le quiera. El que quiera entender. Que entiende. Al que no le guste. Que le follen. Tío. Punto. Es lo que. Que es eso de quejarnos siempre. Si se había un huracán. También he visto esta mañana las noticias. Que iba a Centroamérica. Ojo la gente que me vea por ahí. Tened cuidado. Y ya tenemos miedo. Caen cuatro copitos de nieve. Como hace tres años. Caen un metro de nieve. Y ya tenemos miedo. No. Gente. Lo que pasa es que no estamos preparados. Ni lo hemos vivido nunca. Ya lo he dicho mil veces. ¿Por qué tengo que tener yo una pala en mi piso? Que vivo en un tercero. Es que va a llegar la nieve aquí. Va a subir 15 metros. No tío. La pala la tienes luego. Para desentrar el coche. Para hacer la rodada. Para quitar la nieve. Para ayudar. Yo que sé. Pues ya tengo una pala. Igual. ¿Para qué voy a tener ahí cuatro garrafas yo de 25 litros? Que las tengo en la terraza. Que no las voy a tirar. Pues tío. Por si me cortan el agua. Y viene un cambio de cisterna. Porque había una gran tormenta. Como pasó el verano pasado. Total. Que hay que prevenirse gente. No vamos a hacer un bunker. Pero. Ojo tío. Macho. Te paras a pensarlo. Si te paras a pensar. No sales ni a la calle. Si. Es así. El ser humano. Es extraordinario. Es como con la crisis del COVID. Tío. Todo el mundo comprando. 25 paquetes de papel higiénico. Tanto asco te da. A ver. No te digo que te limpies el culo con la mano. Pero yo que sé. En caso de que hubiera. Un déficit de papel higiénico. Pues yo que sé. Te buscas las vallas. ¿No? Te limpias con una piedra en la calle. Que cerdo. Pero claro. Si te vas a usar la piedra. Hasta da la vuelta. Entonces no la cojas. No gente. Que me seáis cerdos. Pero tío. Te lavas el culo en el videro. En la ducha. Punto. Y es lo que hay. Luego echas lejías. Y ya está. Pues yo que sé que harías. Yo es que no me quedaba nunca sin papel higiénico. Entonces. No se me ha dado. Yo que sé. Tío. Imagínate como en el COVID. No hay papel higiénico. Ya hostia. ¿Qué hacemos los que estamos en casa? Algo se nos ocurría. Los tres chorritos. Como en la peli de. De Polisión Man. Chavales. De John Sparta. Las tres conchitas. Que no sabemos todavía cómo se usan. Esa. Esa. Y bueno. Empezar el vídeo así. Pues nada. Es lo que os decía. Que alguna vez piensas en una película. Y de repente. A los dos días. Como si alguien estuviera en tu mente. Se la vamos a poner a este chaval. Y eso a mí me ha pasado. Con la peli esta. Que hace Johnny Depp. Que hace de Gamster. Que es John Dillinger o algo de eso. Está muy guapa la peli. Me mola mucho. Y la banda sonora. Pues tío. La semana pasada. Lo hablaba con los compañeros. Tío. Pues hace mucho que no la veo. Y esta noche. Después del fútbol. La echan tío. La echan tío. Increíble gente. Increíble. No me da por soñar con los números de la lotería. O pensar. Va a salir el 43.436. No. Tiene que ser una maldita película. Pero bueno. ¿Es coincidencia? Yo que sé tío. Pero ya me ha pasado varias veces. Ya me ha pasado varias veces. Contadme gente. Si os ha pasado. Que seguro que os ha pasado. Y cosas más raras. Muchas más raras. Pero muchísimas más raras. Un maravilloso por dos. Por ejemplo. Míralo. Ahí lo tiene. Toma. En toda la cabeza. El reto del sniper tío. ¿Pero por qué? Pues porque me ha sido un sniper de caja. Ya está. Y ha sido el primero. Y también he visto que no tenía pinta de ser. A ver. Primero lo he visto porque no era gameplay. Entonces he dicho. Bueno. Pues vamos a darle un poquito a vidilla. Ronda 12 ya. Camino de la... Sí. Lo saben lo que rima. Camino de la... Sí. Vale. Pero bueno. Me gusta ver... A ver. Que está muy bien que los creadores de siempre hagan custom. Pero incluso a vosotros mismos creadores de custom. Nos gusta ver también que la gente. Tío. Que esto va para arriba. Que no se estanca. Que a lo mejor un día no salen custom. Porque lo están terminando. Y al día siguiente salen cuatro. Vale. Otra munición. Yo creo que con esta nos pasamos el puesto. Pero está guay. ¿No? Y la idea del creador. Pues me parece cojones. Eso te lo pone por ahí. Su primer mapa. Te pone lo que ha puesto. Y ya está. Mother Warfare. Weapons. Ojo. Qué guapo. Qué pasada. Vale. Bueno. Pone que es su segundo. Ahora que lo estoy oyendo. Ah. O sea. El segundo mapa a lo mejor. No sé. Luego miraré. Creo que es el primero que tiene en Steam. No sé si lo mismo ha participado con alguien. O alguna historia. No lo sé. Pero bueno. Tío. A ver si es lo que hace. El hacer un concurso en el que den pasta. Que aprendas. Tío. Y digas. ¿Por qué yo? Si la gente lo hace. ¿Por qué no puedo hacerlo yo? Yo porque no tengo tiempo ya en mi vida. Debería tener 36 horas al día. Para hacer todo lo que quiero hacer. Pero también tienes que dormir. Y descansar. Y descansar. Esto es un. Esto es ocio. Es así. Hay gente que yo que sé. Que sale a correr. Hay gente que le da por conducir. Hay gente que le da por. Tomar drogas. Tío. A mí me da por jugar zombi. Grabarlo. Subirlo al canal. Y que encima me veáis. Ya es un lujo. Vale. Eh. Probaré el armita ese guapa que tenemos. Tío. La M16S de 50 balas. Por lo menos que la veamos. ¿No? Esperamos. Quiero llegar a los 30.000 puntos con el sniper. Vamos. Muerte a todos. Muerte a todos. Yo creo que lo hacemos. ¿No? Ya lo tenemos. A ver. ¿Qué tal va esto? A ver. Uno más. Vale. Lo ponemos aquí. Tampoco quiero cagarla. Que como vaya al suelo se caga a ver. Ah. Es de ráfaga. Bueno. Son 50 balitas. Bueno gente. Pues muy bien por el creador. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya molado. Ya sabéis. Si os gusta suscribiros que te lo estás perdiendo. Y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Feliz noche del martes. O mañana. O tarde. Espero. суada. O ya sabía.